Hola niños, hoy estamos en la clase de comunicación integral y vamos a ver las profesiones y oficios. Así que atentos porque allá vamos. Miren esta lámina. ¿Han pensado que quieren ser ustedes cuando grande? Hay muchos que quieren ser bomberos, enfermeras, médicos, profesoras, ¿cierto? Cuando ustedes sean más grandes van a poder decidir. Ahora yo les voy a enseñar cuál es la diferencia entre las profesiones y los oficios. ¿Vamos allá? Un oficio es aquella ocupación donde yo no requiero estudiar en una universidad. Puedo aprender mirando a otra persona. En cambio una profesión es una ocupación que tiene que estudiar mucho la persona. Tiene que ir a una universidad o a un instituto para poder estudiar muchos años y tener esa profesión. Por ejemplo, la profesora. Vamos a comenzar conociendo a la profesión de profesora, como yo. La profesora estudia en la universidad durante varios años para poder enseñar las distintas materias a las personas, a los niños como ustedes. Usa adelantal, pizarrón, libros, lápices, cuadernos, computadores y muchas otras cosas más. Trabaja en la escuela y en su sala de clases. Ahí están los elementos que utiliza la profesora. Recuerden que trabaja en una escuela, como el Colegio Castilla y Aragón. Otra profesión es el médico. El médico revisa y mejora a las personas enfermitas. Utiliza adelantal e instrumentos médicos para revisar a las personas. Trabaja en el hospital, en la clínica o en un consultorio. También en su consulta privada. ¿Y dónde trabaja? Trabaja en el hospital, que es un lugar muy grande donde hay muchas salas con muchos médicos y que revisa a las personas cuando no se sienten bien. En el hospital, las salas son así, miren. Cuando tú estás enfermito, vas al hospital y el médico te atiende en una camilla como esta. ¿Ves qué te está? Ese médico está mirando al niño y viendo qué le pasa para luego darle medicamentos. El médico usa estetoscopio, que es un instrumento para escuchar el corazón y los pulmones. Y también termómetros, medicamentos, muchas cosas. Ahí está el médico con una jeringa, con el estetoscopio, con gas cuando ustedes se caen, ¿cierto? Con medicamentos para que se sientan mejor. Otra profesión es la enfermera o enfermero. La enfermera ayuda al médico cuando los atiende. A ustedes los mira, les pone las inyecciones, les indica qué tienen que hacer para sentirse mejor. Los útiles de la enfermera son el termómetro, las tijeras, los medicamentos, el alcohol. También va en las ambulancias cuando van a buscar algún enfermito. Hace el mismo trabajo que el médico, pero ella los cuida durante el momento en que están en las salas. El médico los revisa y dice, ¿qué tienen ustedes? Y la enfermera les da los medicamentos y los ayuda. Acá tenemos otra profesión, los carabineros de Chile. Los carabineros de Chile son profesionales que estudian en una escuela especial de carabineros muchos años y que nos ayudan a controlar el tránsito, a perseguir a los delincuentes. También se preocupan de que estemos seguros. Trabajan con unos perritos. Trabajan en los aeropuertos, en las playas también, para resguardar las playas, para ver que no nos pase nada. También poseen helicópteros donde van mirando todo nuestro país desde el aire. Y así nosotros podemos estar más seguros. Cuando ustedes necesiten a un carabinero, cuando tengan algún accidente o alguna emergencia, pueden llamar a este número, el 133, y ellos le darán ayuda. Al 133 se llama solamente cuando ustedes tienen una emergencia. No se llama para jugar. Y acá están los carabineros de Chile. Los carabineros andan en motos, andan en radiopatrullas y también hay mujeres carabineros. Y ahí está su traje. Un traje de color verde, ¿cierto? Que los identifica. Ahora veremos los oficios. Recuerden que los oficios son actividades que nosotros aprendemos mirando. Pero también tenemos que estar, aprender mucho, tenemos que esforzarnos mucho para aprender. Pero no necesitamos ir a la universidad. En este caso ustedes van a aprender lo que hace el bombero. El bombero es un oficio muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda cuando hay emergencias, como accidentes, como rescates, cuando hay incendios. Y los elementos que ocupa el bombero están en esta lámina. Carrebomba, donde viajan rápidamente a la emergencia. Escalera para subirse a los edificios y a las casas cuando hay un accidente, un incendio. Utilizan palos, hachas para abrir las puertas, cascos. Su traje es un casco, una chaqueta, botas especiales para el calor cuando se producen los incendios, ¿cierto? Ahí tienen muchas ustedes, muchas cosas que aprender y valorizar de los bomberos. Porque ellos son muy importantes. ¿Ustedes han visto alguna vez un bombero y el carro bomba? Tiene un sonido especial, ¿cierto? Muy bien. Acá está el carro bomba, donde ellos viajan. Ahí llevan todos los implementos necesarios. Las herramientas, las mangueras, la escalera que es muy alta. Y en este lugar se llama cuartel de bomberos. Ahí ellos se están esperando para saber y salir rápidamente cuando hay una emergencia. Ahora vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, ¿qué será? ¿Qué será lo que yo tengo aquí escondido? Dice, escuchen con atención. Con una manguera y mi hacha apago el fuego en bosques y casas. ¿Qué será? ¿Quién será ese? Muy bien. Es el señor bombero. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos otra adivinanza. Miren. Trabajo en un hospital. No soy médico. Ayuda a los pacientes. Tomo la temperatura. ¿Quién soy? Muy bien. Soy la enfermera. Que aquí salió un poquito corrida, ¿ven? Es la señora enfermera. Muy bien. Ya, chiquillos. ¿Les gustó la clase? Van a poner mucha atención. La van a mirar con cuidado. Muy atentos. Y van a responder la guía que yo les voy a mandar para saber si aprendieron o no. Ya, chiquillos. Un besito. Cuídense. Y les mando un corazón enorme para ustedes.